Luego de que este martes el gobernador de Oaxaca, Gavino Cue Montiagudo, diera a conocer que solicitará a la federación 4.500 millones de pesos para atender lo faltante de la sección 22, principalmente el aguinaldo, pago de proveedores y demás servicios, sin embargo, queda pendiente los pagos por parte de la sección 59. Maestros de la sección 59 y profesionistas voluntarios están impartiendo clases en escuelas de la 22. Ante esto, Gavino Cue señaló que no se les pagará ya que no tienen una plaza en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. El presupuesto que tiene el gobierno del estado para el tema educativo, que es de 13 mil millones de pesos, obviamente que no es suficiente porque el gasto es mayor. ¿Por qué el gasto es mayor? Porque en el pasado les han otorgado días y bonos que no están reconocidos. Pero si no tienen una relación laboral, ¿dónde van a cobrar? Ese es un tema que tendría que revisar el propio sindicato. Por su parte, el dirigente de la sección 59 del CENTE, Joaquín Echeverría Lara, en entrevista lamentó que el gobernador del estado se haya manifestado de esta manera, por lo cual esta sección gestionará para que a los voluntariados se les proporcione un apoyo económico. Efectivamente, así es, ¿no? No tienen una plaza. Sin embargo, respetamos la decisión del gobernador. No vamos a contradecirla, ¿sí? Pero sí vamos a correr la atención para la gestión ante él y ante el gobierno federal. Y nosotros pensamos que en alguna de las dos partes pues tenemos que ser escuchados porque la interrogante que nos estamos haciendo ante estos acontecimientos es de que quién va a atender y quién va a respetar la decisión de los padres de familia. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.